En las parroquias de Peñerera y Cuellaje, varias autoridades de la provincia encabezadas por el gobernador Marcelo Villamarín, procedieron a realizar la entrega de las cédulas a los y las ciudadanas que habían cumplido con el respectivo proceso. Queremos darles todas las facilidades del caso para que ustedes puedan ser partícipes y beneficiarios de los servicios del Estado. Hombres y mujeres de toda edad fueron parte de motivos actos realizados en las plazas centrales de las parroquias de la zona. En tiempos pasados nosotros teníamos que ir a cada oficina con nuestro esfuerzo a sacar las fotos por aquí y por allá y presentarnos para que nos den la cédula. Miren ese cambio con Rafael Correa, con nuestro presidente. Acá, a la parroquia, a la casa de ustedes, como quien dice, viene en el checano la cédula. Con este gobierno hemos llegado a rincones donde antes no se pensaba. Ahora el registro civil llega a cada una de las parroquias. Hemos venido trabajando desde hace dos años atrás. El número de beneficiarios en las parroquias de la zona de Intac fueron 50 en Selva Alegre, 68 en Cuellaje y 71 en Peñerrera. Acá en la zona estamos bastante distantes de las ciudades y este es un buen beneficio que se está recibiendo. Yo siempre estoy agradecida por nuestro presidente porque no solo que nos ha entregado la cédula de ciudadanía, sino también con los enfermos crónicos nos ha ayudado muchísimo. Con esta actividad, la Gobernación de Imbabura, conjuntamente con el registro civil, promueven que todos los habitantes estén plenamente identificados para que puedan ejercer sus derechos.